Alicia Alonso, bueno, si tienes tiempo de buscar acerca de la vida de ella, como todas las las actividades culturales son complejas, pero al final veía más las cosas buenas que hizo que las cosas malas, y tras ella siempre ha habido una estela de luz, ella es una geni, es una historia llena de dentella, sacrificio, muchas de las cosas que vas a ver de ella, incluso ya estaba ciego, no podía ver, y estuvo dirigiendo el gran palo en el final de Cuba, hasta que la vida la alcanzó.